La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria presenta el primer foro estratégico donde trataremos los modelos posibles de desarrollo del sector en nuestro país. Expondrán Claudio Drescher, Hugo Baierlin, Martín Churba, Diego Coatz y Laura Novik. Acercate y participá del encuentro este viernes 13 a las 9 horas en la Universidad de Palermo. Mario Bravo 1050. Inscríbite en eventos.com.ar. ¡Esperamos!